En línea con la entrevista. Regresamos, son las ocho de la mañana con seis minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo. Alcalde, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando, buenos días al Miguelón, aquí lo estoy viendo, estoy contento porque hace diez años que no regresaba aquí a la cabina, y bueno, pues yo encantado siempre de platicar con ustedes, sobre todo que son personajes de los medios de comunicación, con los que uno puede entablar una conversación directa de temas de diferente índole. Comencemos y lo platicamos en el corte sobre lo que estás haciendo en esta administración de buscar y lograr hermanamientos, concretamente con, recientemente con Palm Springs y antes con The Goodlands, es ¿Cuál es el objetivo que se persigue a través de este tipo de relaciones y de herramientas como hermanarse con diferentes ciudades o condados de los Estados Unidos? ¿En qué, en qué, en qué se refleja el retorno de algo para San Miguel de Allende alcalde? Bueno, si nos ponemos a considerar, si consideramos que el 83% del producto interno bruto de San Miguel de Allende proviene del turismo, bueno, el objetivo es el desarrollo social, el desarrollo social a través de la creación de infraestructura, el desarrollo social a través de la seguridad, ¿Qué necesitas para tener seguridad y tener desarrollo social, tener unas finanzas salas, sanas, tener una economía sana? Y bueno, San Miguel de Allende, por esa dependencia que tiene del turismo, fue uno de los municipios más afectados en el país después de la pandemia. Entonces, el objetivo era cómo volver a detonar esa economía, pero no nada más a través del turismo cultural, sino a través de las distintas vertientes que tiene el turismo y ahorita entro a ese tema. Entonces, una de las estrategias para empezar a detonar ese turismo, pues es lógicamente hermanar San Miguel de Allende con distintos puntos turísticos de otros países que tengan un valor cultural y que tengan algo que compartir con nosotros y algo que recibir de parte de nosotros. Y que esos hermanamientos generen mucha prensa, generen mucho morbo turístico y el turismo cruzado que podamos generar sea lo que nos beneficie con la visita de todos estos turistas a San Miguel de Allende y es una publicidad de nuestro municipio mucho más orgánica y con mucho más penetración que simplemente publicitarnos en otros lugares, en otros municipios o en otros países con periódicos o en radio que muchas veces no comprendemos la penetración de esos medios de comunicación en ciertas zonas que no son conocidas para nosotros. Entonces, el hermanamiento, por ejemplo, que hizo San Miguel de Allende con Woodlands es importantísimo porque tenemos un turismo cruzado sumamente compartido. Ahí en Woodlands hay una comunidad de mexicanos muy, muy importante, pero también es una de las zonas más ricas de Texas y que queda exactamente al otro extremo del aeropuerto, uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. Entonces, tienes Woodlands, aeropuerto y Houston. La zona metropolitana de Houston tiene, es una de las zonas que más provee de turistas a San Miguel de Allende y, bueno, esa conectividad que tenemos con el aeropuerto internacional de Houston, que son cinco vuelos diarios al aeropuerto de Querétaro y cinco vuelos diarios, si no me equivoco, al Bajío, desde Houston, pues nos permite potencializar el turismo cruzado y ver en la autopista 45 espectaculares que no nos cuestan a San Miguel de Allende, de San Miguel de Allende y en otros lados, bueno, pues esos son los beneficios que se tienen. Turismo cruzado, promoción de San Miguel de Allende que no nos cuesta, que hoy se traduce a más de un millón de dólares que hubiéramos pagado por anunciarnos en esa zona metropolitana, intercambio estudiantil y intercambio de festivales culturales y de igual manera lo hicimos con Aspen Colorado, que muchos dicen, ¿qué tiene que ver la nieve con San Miguel de Allende? No es la nieve, Aspen Colorado también, las cuatro estaciones, es uno de los centros turísticos más importantes de México y también culinariamente hablando, o sea, ha sido multipremiado como San Miguel de Allende, en el tema hotelero también es un destino de excelencia y darle la oportunidad a nuestros estudiantes en San Miguel de Allende que vayan a hacer prácticas o estudiar a Aspen, les abre los ojos y les abre la visión y también es una comunidad, es un municipio con el que compartimos turismo cruzado, volvemos a lo mismo y ahora con Palm Springs, que es uno de los centros de fin de semana de los angelinos, de la gente de San Diego ahí en California y también uno de los municipios más culturales de ese estado y se ha traducido en que en promoción de San Miguel, en visitas de turismo cruzado, en oportunidad para los san miguelenses y en una derrama económica importantísima, entonces tenemos esa derrama económica ahorita récord, tenemos finanzas muy sanas en la administración municipal, tenemos números importantes en materia de reducción de inseguridad y todo eso en conjunto se traduce en desarrollo social. Ahora, hablabas de finanzas sanas, aquí ha estado un par de ocasiones, por lo menos el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Víctor Zanela, y nos ha dicho que San Miguel de Allende es el municipio de Guanajuato cuyo presupuesto depende más de recursos propios, si no recuerdo mal, es el único municipio de Guanajuato cuyo ingreso depende más de 50% de lo que se genera, de los derechos, de los prediales. ¿Cuáles son las estrategias que ha seguido esta administración, que ha seguido tu alcaldía, Mauricio, para tener esta situación? Importantísimo, en San Miguel de Allende no hemos subido el predial, no se subió el predial el año pasado y tampoco se subió el predial este año, sin embargo, en el 2023 llevamos ya 18% más recaudado que en el 2022 y en el 2022 se recaudó 14% más que el 2021. Nuestra ley de ingresos se presentó por 1.150 millones de pesos y cerramos el año pasado con más de 1.500 millones de pesos. Este año esperamos cerrar con más de 1.650 millones de pesos. Per cápita nos convierte en uno de los municipios más eficientes de todo el estado y en materia de lo que dependemos de recaudación propia, en el segundo, después de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el número 2 del país. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la estrategia? Este, jalar todos parejos, olvidarse de PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera, y entender que tenemos un trabajo y que es sacar adelante a nuestros municipios y en lo personal, pues a los que les gusta que que se les reconozca una buena chamba, pues brillar a través de buenos resultados. Yo reconozco en Víctor Zanela, uno de los mejores funcionarios del estado. Es un, es un joven muy echado para adelante, presidente de la Comisión de Hacienda, pertenece al PAN y que ha trabajado con un presidente municipal, su servidor, Mauricio Trejo, que pertenezco al PRI y que siempre ha estado dispuesto a escucharnos, pero sobre todo a nosotros, pues a presentar buenos proyectos. Este año presentamos el tema de los RBMBs para el cambio de uso de suelo, que es un tema que no le han querido entrar de frente y por primera vez le vamos a entrar de frente y San Miguel de Allende va a ser la punta de lanza para ordenar los RBMBs y que para eso me regreso al tema de los hermanamientos de qué sirven. Palm Springs es uno de los, de los pocos municipios que ha logrado que a través del Congreso de California se regule las plataformas RBMB. ¿Qué es lo que pretendes en San Miguel con RBMB? Bueno, pretendemos que haya una, una competencia, este, equitativa con el sector hotelero y con el sector restaurantero, pero también pretendemos que paguen por los servicios al mismo de los servicios públicos municipales las mismas tarifas que paga un hotelero y que paga un restaurantero. Eso se traduce en ingresos para el municipio, pero también el cobrarles el uso de suelo porque no son casa habitación, también son ingresos para el municipio. Así es de que con una competencia leal, todos están contentos, el municipio está recibiendo recursos y bueno, hay quien planteaba que por qué íbamos a dañarles la, la, la economía a los dueños de RBMBs. En un lugar como San Miguel de Allende, donde el, 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 el promedio de estancia es incluso superior al hotelero y que de por sí ya el hotelero está rompiendo todos los récords de estancia, bueno, pues, pues realmente es una economía que no dañas a nadie. 45 mil pesos por RBMB, este, que nos van a representar más de 180 millones de pesos. Entonces, en un fin de semana, en un fin de semana los recuperan. Claro. Así es de que todo mundo gana, tenemos una ciudad con recursos, limpia, segura y puedes como municipio llegar e inspeccionar los RBMBs porque como casa habitación tú no tienes el derecho de llegar a inspeccionar. Los accidentes número uno en, en el sector de hospedaje los tienen las modalidades RBMB porque por accidentes que tienen por la infraestructura no, no, no bien revisada o por intoxicación por fugas de gas. Entonces, todo eso es lo que pretendemos. Y bueno, para culminar con la pregunta, eh, impulsar también las otras vertientes del, del turismo como las bodas, como los festivales y dentro de las bodas, bueno, cada boda que tienes, eh, no nada más es una pareja que, 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 que se casa y, y que genera una fiesta que al ser tan mágico casarte ahí generas que cada uno de los invitados sea un promotor del destino, pero también generas nuevamente ingresos para el municipio. Así es de que eficientando nosotros la promoción del turismo y las diferentes vertientes como es el enoturismo, el turismo de bodas, el turismo de negocios, que ese es importante tocar, eh, el turismo wellness, el turismo cultural y los eventos que se generan, el municipio está teniendo ingresos impresionantes. Entonces, repito, este año esperamos cerrar con más de mil seiscientos millones de pesos en San Miguel de Allende y no necesitamos subir el predial y no necesitamos endeudarnos. San Miguel de Allende no se ha endeudado con, con nuestra administración y no ha subido el predial y hoy traemos ingresos récords y finanzas sanas que se traducen en obra pública de calidad y rápida. Son las ocho y ocho, vamos a una pausa, eh, ¿qué sigue para San Miguel de Allende? Es decir, ya hablabas de, de estos crecimientos que ha tenido, ¿qué es lo que se busca para San Miguel de Allende en lo que resta de tu administración? Y en la parte de la política es, ¿qué buscas para el futuro? Para Mauricio Trejo, por favor, después de, de una pausa. Muy bien. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Estamos ocho de la mañana con veintidós minutos, seguimos en esta charla con el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo. Mauricio, ¿qué sigue para San Miguel de Allende en esta administración? Mira, sigue, seguí reforzando todas las acciones que nos han salido muy bien, como por ejemplo el turismo de negocios. Te decía que el 83% del Producto Interno Bruto de San Miguel de Allende depende del turismo, pero no hay que centrarnos en el turismo cultural nada más. Hace diez años, cuando tuve la primera, eh, la oportunidad de ser alcalde por primera vez, con el gobernador Márquez, inauguramos el parque industrial. Un parque industrial que incluso nos fuimos a, a, a UNESCO, a París, a que nos lo aprobaran, a doce kilómetros de la zona urbana, y que al día de hoy, el año pasado, representó que San Miguel de Allende fuera el municipio con mayor atracción de inversión extranjera. 820 millones de dólares llegaron a San Miguel de Allende a través del turismo de negocios. Entonces, ¿qué sigue? Reforzar ese tema. Volver a abrirnos, seguir buscando, entender cuáles son las bemoles de, 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 todo lo que está pasando en, en, en el mundo. Y una es la relación Estados Unidos-China. Ayer tuvimos una reunión con una compañía china que hace cerámica, todavía no voy a decir el nombre para que no se, del plato a la boca, se cae la sopa. Se cae la sopa. Pero una compañía china que está por invertir 150 millones de dólares en San Miguel de Allende. Entonces, empezamos ya con la atracción y eso es una de las cosas que definitivamente tenemos que seguir haciendo. Atraer inversión, sin romper, extranjera, sin romper los equilibrios como, como lo es el agua o la contaminación del aire, etcétera, etcétera. Otra cosa que viene es seguir teniendo muy buenas relaciones con actores principales del gobierno del estado, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, como es la Fiscalía, la Guardia Nacional, este, con la Defensa Nacional. ¿Para qué? Para seguir cada vez más mejorando la, la seguridad en San Miguel de Allende, que si bien no somos ajenos a que, a que ocurran algunos incidentes, pues aspiramos a que esos incidentes sean los menos posibles. Entonces, atracción de inversiones para generar fuentes de empleo, reforzar el tema de seguridad de la mano del estado y de la federación y seguir impulsando hermanamientos, pero lo que sí para mí importantísimo, con ese, con esa lana que estamos obteniendo a través de una buena administración y una muy buena ley de ingresos, que aprovecho agradecerles a todos los diputados que están en la Comisión de Hacienda y sobre todo a su presidente Víctor Sanela por habernos la aprobado, bueno, pues hacer, seguir con obra pública inteligente que realmente pueda significar una mejora en la calidad de vida para todos aquellos sanmiguelenses que generalmente o históricamente no más se quedaban viendo. San Miguel de Allende tiene una zona urbana con una derrama económica brutal. Ahora lo que queremos nosotros es que la derrama económica tratar cada vez de que sea más vertical y menos horizontal, pero que no tengamos nosotros colonias que tengan pobreza extrema o comunidades que tengan pobreza extrema. Entonces sigue un año de muchísima, muchísima obra pública en materia de agua potable para las comunidades, al mismo tiempo que hacemos ollas filtradoras de agua para que el agua que saquemos también en Temporia y Uras logremos regresarlas al subsuelo. Caminos y tenemos el sistema de salud número uno de todo el estado, le dedicamos 20 millones de pesos a las medicinas totalmente gratuitas a toda la gente de las comunidades. ¿Y cuál es el único requisito? Que tengan una situación de pobreza y no nos esperamos a que sea precaria como muchas veces te exigen. Tienes que estar sumamente madreado económicamente para recibir el apoyo. No, no, no. Tienes que vivir en una comunidad donde no hay servicios. Llegamos nosotros con las jornadas de salud. Tenemos ya tres nosotros autobuses médicos. Adentro son consultorios y conductores. La consulta es gratuita, las medicinas son gratuitas. Estamos haciendo caminos donde podemos empedrarlos, los empedramos, donde nada más los tienen que ser mantenimiento constante lo hacemos, donde podemos meter electrificaciones lo estamos haciendo, fosas sépticas lo estamos haciendo. En fin, cosas que sí te generen un cambio en tu manera de vida, que hagan un cambio y que puedas decir mi calidad de vida es distinta a antes. Ahorita es mejor que lo que era antes de que entrar esta administración. Perfecto. Miguel, además antes, cuando mencionaste funcionarios, ¿cómo te llevas con el gobernador y la pregunta que le quieres hacer, Miguel? Miguel. Adelante. Te vimos en el evento de Marcelo Ebrard. Miguel lo decía muy claro, ¿te piensas cambiar de partido para el 24? Mira, muchas especulaciones se van a dar. Sí te puedo decir que yo tengo muy buena relación y son relaciones muy personales con el maestro Leónel Godoy, que es vicecoordinador de los diputados de Morena en el Congreso. Tengo buena relación con el canciller Marcelo Ebrard, que ahí me encontré a Miguel, pero pues él es el secretario de Relaciones Exteriores y San Miguel de Allende, pues es realmente un embajador de México en el mundo. San Miguel de Allende, a través de su presidente municipal, Mauricio Trejo, bueno, cada que sale a un hermanamiento o a promover San Miguel de Allende, voy y visito a todos los consulados. Entonces, pues tienen, si tengo la oportunidad de saludar al jefe de todos ellos, lo hago con todo gusto. También con Lázaro Cárdenas, que es jefe de asesores de la presidencia, también hay una relación muy cercana. Así como lo hay con muchos panistas y así como lo tengo con actores de muchos partidos políticos, ¿no? Al igual que hay dentro de muchos partidos políticos quienes, pues no soy santo de su devoción, ¿no? Y, pero, pero sí va a haber muchas especulaciones. Ahora, pero más allá de la simple pregunta de si te vas a Morena o no, viene épocas de definiciones, el partido que te postuló y porque gobiernas San Miguel de Allende y el PRI, está buscando, está, dice, quiere o ha enfatizado la necesidad de una alianza con el PAN en Guanajuato. Juan Carlos Romero Hicks el domingo dijo, está a favor, la vigencia tal del PAN dice, con el PRI no, no nos conviene. ¿Cómo te ubicas? O sea, te ubicarías en una eventual, te favorecería, buscarías otra, te tienes la posibilidad de la reelección, tendrás la posibilidad de decir si quieres o no quieres, si aspiras o no y si tu partido te respalda, o buscarías otros derroteros. O sea, en este momento, ¿qué piensas? Yo, yo lo que te puedo decir es de, acerca del escenario político que yo visualizo y que lo contesté hace poco al presidente de Acción Nacional, López Mares, al cual le reitero mis respetos. La verdad es que él habló y habló fuerte acerca de la propuesta de la alianza, ¿no? Que vino a ser el presidente del PRI. Como dices, Juan Carlos Romero Hicks, él está a favor también de la alianza y creo que para aspirar una alianza, lo primero que se necesita es cordialidad. Yo cuando escuché el tono que se utilizó en contra de una posible alianza, pues yo sí quise fijar mi postura, porque ahorita estamos en una en una época electoral donde al PRI le queda muy claro dónde está parado y las posibilidades que tiene. A todos nos queda muy claro, pero debe quedar también muy claro a Morena y a Acción Nacional, dónde están parados. Entonces yo contestaba que Morena, que tiene muy buenos actores políticos, al igual que el PAN, tiene que estar pensando cómo va a ganar un estado como Guanajuato. Y el PAN tiene que estar pensando cómo se va a mantener en el poder. Hoy sí van a ser unas elecciones sumamente competidas. ¿En Guanajuato visualizas que habrá competencia por la gubernatura? Sin duda alguna. Me refiero a que no una amplia ventaja de Acción Nacional. No, si recordamos en el 2012 fue una competencia muy cerrada, que fueron escasos 100 mil votos, la diferencia que hubo entre Miguel Márquez Márquez y Juan Ignacio Torres Landa. Por cierto, le mando un saludo a Miguel Márquez 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 y este, yo visualizo una competencia muy, muy cerrada. Y el PRI es factor. Y es donde yo les digo, el PRI, si tú analizas simple y sencillamente San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende ganó el PRI y en San Miguel de Allende, que es cabecera, perdió la diputación federal. Claro, sí ganó el candidato a diputado federal, pero en San Miguel de Allende, en la cabecera, perdió. El diputado local en San Miguel de Allende obtuvo un empate con el PRI y casi un empate con Morena. El que Acción Nacional pudiera pelearse con el PRI y que pudiera haber algunas alianzas entre Morena y el PRI, hace simple y sencillamente que ese distrito, el PAN pudiera perder una diputación local, o sea, una curul aquí y una curul federal. Si esas matemáticas son únicamente ahí, entonces hay que preocuparnos o deberían de estarse preocupando todos en hacer esos cálculos. Yo veo una competencia muy cerrada. Veo a una posible candidata como Libia con una capacidad tremenda. Es muy buena en lo que hace. Veo a Ale Gutiérrez con también muchísima capacidad. Veo de este lado de Morena a la Malú Mícher, que no la descarten y la veo muy competente. Y si Morena saca algún actor de la sociedad civil que es donde pudiera estarles fallando o para poder penetrar al sector privado. Bueno, las cosas se emparejan. La verdad es que yo siempre me veo, yo siempre me veo porque creo que es la base para hacer bien las cosas. Pero para repetir alcaldía, para buscar, para hacer candidato a gobernar una alianza, ¿para qué te ves? Lo que yo digo en mi partido, en el PRI, es no estemos preocupados por las alianzas. Nosotros sabemos bien dónde estamos parados. Los que tienen que estar preocupados por las alianzas son los que se tienen que mantener en el poder o los que quieren y tienen posibilidad de ganarlo. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacer un buen gobierno y asegurar que solos podemos ganar nuestros municipios, los 11 que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias Mauricio Trejo. Dejamos pendiente la conversación, le ponemos un corchete para conforme se desarrollen los hechos, platicar más adelante de estos y otros temas y cómo ha ido creciendo el proyecto de San Miguel de Allende. Sin duda alguna. Mucho que platicar. Los esperamos en San Miguel de Allende. Miguelón, Toño, gracias de verdad. No, al contrario, muchas gracias alcalde Mauricio Trejo. Son las 8 con 35. Una pausa. Al regresar le vamos a mostrar en qué colonias habrá tandeo, qué días habrá agua, qué días no habrá agua en colonias de la zona norte. En 60 colonias, 97 colonias de la zona norte. Le vamos a decir en cuáles, qué días habrá agua en unas y qué días habrá agua en otras pausas. Regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea.